Vamos al Paulista Grill en Fernando de la Mora Después de muchísimo fui a una churrasquería con mi familia El lugar es enorme y con un ambiente muy agradable Esta es la nueva sucursal del Paulista en Fernando de la Mora sobre Capitán Rivas a tres cuadras de Mariscal López Fuimos un domingo al mediodía Claro que había mucho fuego y muchísimos cortes que los mozos traen cada pocos minutos Picaña, picaña al ajo, colita cuadril, cupín un costillar entero que llevan en carrito Agarrás tu plato y te vas a servir al buffet Y acá vas a encontrar de todo Ensalada de todos los colores Frías, calientes, tablas de quesos y jamones Empanaditas, salmón, pastas Más opciones con pollo y carne Tenés un lugar donde hacen sushi en vivo y en directo Claro que podés ir a la parrilla y pedir más cortes de carne Entre medio te recomiendo una caipirinha de la barra Y si te queda al lugar, anda al lugar de los postres para comer tortas, pavé y o helados Todo esto por 135.000 por persona al mediodía Y si vas de noche, está 90.000 ¡Qué gusto que dejas comer en una churrasquería!